A mí me gusta bailando, como la veo salir por ahí con su amiga gopando Tu cuerpo yo quiero sentir, a mí me gusta como me baila Ella la hace como Bata y sé, como Dicione Soy ahorita tu piel, si te quieres yo te invito Toma un poco de trago, tu ejercicio, el ejercicio de los dos Lo pasaremos bien, tú andas en la cama hasta el amanecer A mí se pone ponen dos, a mí se pone tres Yo la llamo y la vuelvo a tener Ya sabes lo que me gusta, yo también lo sé Si quieres repetimos y lo volvemos a hacer Ella me muerde como pantera, yo siempre seré su presa Yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Ella me muerde como pantera, yo siempre seré su presa Yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Ella me muerde como pantera, yo siempre seré su presa Yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Y si quieres en mi cama, volvemos a hacer toda esta prendida Y yo lo sé, tú quieres conmigo y yo también Si no es conmigo, ¿con quién va a ser? Quiero que tú te descontroles Mierda noche en la boca, mi hijo después de las doce Estando en botella de muero, yo quiero una de rosas De rosas Tener una noche contigo y así me conoces Para que me enseñe que tú pose Jaila R Mierda R Pantela, yo siempre seré su presa Yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Ella me muerde como pantera, yo siempre seré su presa Yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Mierda R Pantela, yo siempre seré su presa Mierda R Pantela, yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Mierda R Pantela, yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Mierda R Pantela, yo siempre estaré ahí, para que alimenta de mí Mierda R